Bienvenidos a la segunda parte del video de Q&A Me hicieron en mi Instagram hace como unas 2-3 semanas preguntas acerca de Rusia, del matrimonio, de mi carrera actoral, personales Y hoy voy a responder algunas de ellas muy buenas, son bastantes Así que espero no como extenderme la respuesta de alguna pregunta Hablaré acerca de la URSS, de si estoy feliz casado con un mexicano, cosas raras que existen en Rusia Cómo puedes entrar al SEA, hablando un poquito de mi carrera actoral en Televisa Así que bueno, si quieres continuar viendo este video, quédate por acá ¿Estamos listos para empezar? Let's go Preguntas sobre Rusia Aquí tengo de hecho mi compo, así que por si me ven viendo abajo es porque estoy viendo sus preguntas Y la primera es, ¿cuál es la mejor característica de la gente de Rusia? Yo podría decir que es honesta, o sea, bueno, no todos, o sea, refiriéndome a la honestidad de que van al grano O sea, cuando tienen que decir sí, dicen sí Cuando tienen que decir no, dicen no Y no es como que te ofendas y no lo entiendes Lo cual creo que aquí en México es como súper raro que alguien Que tú escuches a alguien decir no, no puedo hacerlo No, no tengo tiempo, o lo que sea, que sea, o no Entonces eso es algo que me gusta La segunda pregunta, ¿qué es lo que más enorgullece a los rusos? Definitivamente que hayamos ganado la Segunda Guerra Mundial Eso ha marcado la vida de toda Rusia, de las generaciones Y de verdad, algo que he escuchado a mi mamá Es siempre, siempre, siempre decirme que no se te olvide Cuánta gente murió, cuánto costó la libertad que hay el día de hoy Ve películas rusas, escucha canciones, escucha historias Y siempre, siempre respeta a la gente que luchó en la Segunda Guerra Mundial Porque cada familia rusa perdió a no un ser querido, sino varios seres queridos Otra, ¿qué es lo más raro pero que pocos conocen de tu cultura? Creo que lo primero que se me ocurre a la mente es Hay un platillo en Rusia que es como una gelatina, pero es gelatina de carne O sea, no es un platillo dulce, es un platillo salado Pero sí, es una gelatina literalmente con carne Creo que eso es algo raro que pocos de ustedes pueden conocer de Rusia No se me ocurre ninguna cosa rara en otro ámbito No sé, que nos gusta en el invierno meternos al agua Al agua fría, no a todos Pero pues es algo también que se hace Pero creo que ustedes ya muchos conocen de eso Igual si se me ocurre algo, te dejaré saberlo Es difícil caro viajar de México a Rusia Es caro dependiendo a qué lugar de Rusia quieres ir O sea, un boleto de aquí a Moscú no te va a salir tan caro Como un boleto de aquí a Vladivostok Que es literalmente cruzando todo el Rusia Vladivostok es de donde yo soy Está donde está China, Japón y Corea Entonces es literalmente cruzar todo el país Es más, te conviene ir por la parte de Asia Cruzar de este lado que cruzar toda Europa para llegar a Vladivostok Entonces siempre depende a qué parte de Rusia quieres ir Y pues no es difícil viajar, vas con tu boleto y sacas la visa en Rusia Te la dan y todo bien Dulces típicos Hay varios, hay uno que se llama Tulsky Pranik Pan de jengibre de tula Luego hay uno que se llama Halva Halva está basada en pasta de sémola La verdad no sé cómo explicarles Pero les voy a dejar las fotos de cada una de las cosas que estoy mencionando Y otro también hay varios chocolates Uno de ellos probablemente ustedes han visto Porque aquí en el sopro ya lo venden Se llama Alonca Es un chocolate tradicional Igual hay varios chocolatitos Como pues van a ver la forma de cómo los empacamos También hay uno que se llama Ptiche Malakó Que literalmente si lo traduzco es como la leche de un pájaro Pero no, o sea nada más se refiere a eso por la consistencia Hay sabores de vanilla, de chocolate, de fresa Y están cubiertos con una cobertura de chocolate De verdad esos son unos de mis favoritos Y la última pregunta sobre Rusia ¿Te hubiera gustado vivir en la URSS? Wow, no sé O sea es muy interesante porque yo he platicado varias veces con mi mamá y con mi hermana Y me han dicho que les ha gustado vivir en la URSS Que la vida era mucho más No sé si llamarlo fácil Pero era más accesible No había tanta pobreza O sea sí, obviamente había niveles de quién era pobre Más pobre, o sea quién era más rico Pero normalmente todos tenían por igual ¿Me explico? Y yo creo que... No sé si el día de hoy quisiera vivir Pero te puedo decir que pudiera probarlo ¿Sabes? Pudiera regresarme a esa época y decir a ver qué tal Y ahora vamos con la segunda parte de este Q&A Y son preguntas acerca de estar casada con un mexicano O sea preguntas acerca del matrimonio Y la primera es ¿Cómo se conocieron? Esa la tendré que responder junto a mi esposa Así que esperen el próximo video donde juntos vamos a estar respondiendo esa pregunta Entre otras más ¿Quién de los dos hace de comer y si se acoplan a los diferentes gustos de comida de cada país? Puedo decir que yo soy la que más cocina Cris es el que siempre me despierta y prepara los desayunos Y se me dice vamos a hacer ejercicio Cocino platos rusos cuando hay algún festejo Y me ha acoplado a comida mexicana Me encantan los tacos Probablemente si has visto mis videos has escuchado eso más de una vez Y Cris también se acopló a la comida O sea poco a poco fue como probando esas cosas raras Y ha dicho como esto me gusta, esto no tanto, esto sí Entonces pues hay algo que nos encanta a los dos Y él ama es pastel de miel ruso Eso es... no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo Los pasteles rusos son los mejores Nada más dejémoslo ahí Luego les enseñaré cuáles Otra pregunta ¿Qué detalle tiene él contigo que te hacen estar enamorada? Saludos, saludos Creo que uno de los detalles es que siempre es atento Sabe escucharme y además de escucharme también sabe darme consejos Y literalmente es una de esas personas que me entiende Me conoce, me acepta tal como soy Me ha visto triste, me ha visto feliz, me ha visto enojada Me ha visto súper cansada Y en cada una de esas fases me ama ¿Qué es lo más difícil de estar casada? Supongo dejar tus costumbres a un lado Y acoplarse ambos Y ustedes como los dos buscar Sus maneras de compaginar, sus maneras de vivir Sus gustos juntos Porque luego pues uno crece con una cultura El otro crece con otra Y yo creo que más se ve aquí porque yo soy de Rusia Y los mexicanos somos de dos mundos culturales totalmente diferentes Sin embargo hemos podido encontrar Y todavía estamos en ese journey de viajar juntos De encontrar como nuestras maneras de sincronizarnos Unirnos juntos Esta pregunta me dio risa ¿Cada cuánto comen tacos? ¿Cada cuánto comemos tacos? Dos veces a la semana Dos veces a la semana, déjenoslo ahí Es que tacos son tacos ¿Cómo puedes invitarlos en México? Y la última pregunta es ¿Estaba tu familia sorprendida Que te ibas a casar con un mexicano? No sé O sea, nunca me imaginé casada con un mexicano Porque yo quería irme a otro lado A hacer mi vida en otro lado Pero pues mi hermana está casada con un mexicano No puedo decir así como ¡Wow! ¿Te vas a casar con un mexicano? Pero justo por eso Pero pues yo creo que de alguna manera sí, ¿verdad? Vamos con la tercera sección de este Q&A Y es acerca de la actuación Aquí junté en la primera dos preguntas Es ¿Sigues en la actuación? Y la otra ¿Vas a salir siguiendo en la TV? Me gusta cómo actúas Muchas gracias La verdad es que sí Me encanta la actuación Es algo que dediqué una parte de mi vida a estudiar Como les he platicado en otros videos No soy tanto de telenovelas Entonces estoy buscando otro género dentro de la actuación Y estoy como en ese journey En esa aventura En ese camino De justamente de encontrar una gente De buscar oportunidades De saber qué cosas hacer Qué cosas no hacer Entonces literalmente estoy en esa aventura Pero sí Estoy en eso Y voy a seguir saliendo en la televisión Ojalá a quienes quieran Netflix O en la plataforma de Apple Si tienen contactos Pueden compartírmelo Se los agradecería mucho Y vamos con la segunda ¿Qué haces antes de salir a escena? ¿Te llegaste a sentir nerviosa? ¿Cómo lo superaste? Normalmente algo que hago antes de salir Es concentrarme De verdad O sea Si algo que tenemos en la actuación Es que si ves a un actor serio O llorando Pues no es como que Ay, ¿estás bien? No Porque uno se está concentrando Dentro de las emociones Dentro de la historia Que el personaje está viviendo Y lo que tú quieres transmitir Al momento que empiecen a grabar Ya sea en el foro de televisión O hasta que tengas salir en escena en teatro Me he llegado a sentir nerviosa Por supuesto Es parte de eso Y hay un maestro que me dijo El día que no sientas nervios Deja de hacer lo que haces Porque los nervios Es emoción Es esa como Es excitement Por lo que va a pasar Del personaje De lo que estás sintiendo Y creo que los nervios Se dan como Ese revoltijón en el estómago Pero que también te empujan Y te motivan Y con que Te dan esa adrenalina Para que hagas lo que tienes que hacer La tercera pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o presentar? Quiero pensar que a presentar Te refieres a conducir Entonces dejémoslo ahí ¿Actuar o conducir? Son dos cosas totalmente diferentes Honestamente Pues actuar Es entrar dentro del personaje Y presentar Conducir Un programa de televisión Pues es totalmente otra cosa Y si te refieres a presentar en teatro No puedo comparar televisión con teatro Porque las dos son tan diferentes La verdad es que las dos me gustan un buen Y hablando de actuar o conducir No sé Las dos me gustan Las dos tienen su chispa Tienen sus ingredientes Y son tan diferentes Y hacer cada una de esas cosas Ya sea actuar Ya sea locución Ya sea hacer una obra de teatro O conducción Tienen su chiste Y tienes que saber cómo hacerlo Y siempre te desafían A un nivel más ¿Por qué ya no actúas tanto en Televisa? O sea, justamente lo que dije hace ratito He decidido cambiar de género Nunca me he sentido tan cómoda Actuándote en novelas Entonces me gustaría hacer más cine Más series Y más películas ¿Crees que ser cristiana Te ha puesto limitantes En el mundo de actuación? Y otra ¿Te ha sido impedimento alguna vez Para defender tu fe? ¡Wow! Cuando oí esas dos preguntas Dije Me encanta que las Me encanta que las hayan hecho No puedo decir que Me he sentido Limitada Puedo decir que me he sentido Protegida Porque he rechazado Algunos proyectos Que pues No reflejan Lo que yo soy Y a veces pues Sabes Si ves actuando a alguien No vas a decir ¡Ay! Es el personaje actuando Si no vas a decir ¡Ay! Es esa actriz actuando Entonces como que Lo relacionas el personaje Con el actor Y es algo Que en algunos papeles Que me han ofrecido No he querido Ser relacionada Entonces no puedo decir Que es una limitante También creo Que si eres actriz Tampoco vas a ser Siempre la buena Lo que ves Vaya en la pantalla También existe En el mundo real A menos que hablemos De los superhéroes Yo no he conocido Un superhéroe Pero si conozcas Ahí sabe Pero normalmente Los personajes No sé Los violadores Los asesinos O lo que sea O madres Son personajes Que existen En la vida real Y tú tienes que saber También cómo interpretarlos Tampoco vas a decir O no a algo Pero yo soy de la idea Que si vas a hacer Algo que en algún momento Va a poner tus valores En duda Que haya una razón Dentro de Dentro de esa De esa película O dentro De esa serie Que justifica Lo que estás haciendo Y que no sea nada más Un adorno Dentro de eso ¿Cómo puedo ingresar En Televisa de Actor? Esa me dio mucha risa Porque no se llama Televisa de Actor Se llama CEA Centro de Educación Artística Hacen inscripciones Al CEA Durante Cada año Normalmente Es a finales de año Donde empiezan Como octubre Noviembre Por ahí Las audiciones Y ya a principios De diciembre Tienes el resultado Empiezas en enero El ciclo De hecho Escolar O como se puede decir Es de enero A diciembre Lo que necesitas Es tener fotos De medium shot De cuerpo completo Llevarlos El día de la audición De ahí Te llaman A callback Y de ahí Ya te dicen Si te quedaste o no Básicamente Este es el proceso Pero tienes que estar Al pendiente De cuándo son Las audiciones ¿Cuál es el proyecto Que más disfrutaste hacer? Uff Definitivamente Locas por el mundial O sea Fue el último proyecto De conducción Que hice Con varias niñas Con Débora Con Octavia Con Pau Con Brenda De verdad Acerca de todo Lo que estaba sucediendo En el mundial En Rusia Era un ambiente Tan relajado Tan como Supportive No sé cómo decirlo En español También las niñas Eran tan buena onda Si estás viendo ese video Algunas de ustedes Les mando un saludo Y las extraño A ver si nos vemos pronto Y sí Locas por el mundial De MBS Televisión Y la última pregunta ¿Se te ha hecho difícil Agarrar partes Porque no eres mexicana? Sí Tal vez esperabas Una respuesta Como no Porque soy rubio Porque soy rusa Lo que sea Lo que se te ocurra Pero sí Justamente sí De hecho me acuerdo Con un productor Que me puse a platicar Con él Y me dijo Es que tienes acento No te puedo dar Un papel mexicano Y yo Pues ¿Qué te puedo decir? ¿No? Pero Sí No me han dado papeles Porque pues Hashtag No soy mexicana Y hashtag Tengo acento Además me encanta Hablar inglés Entonces siempre tendré Un acento Ya sea ruso O americano Y vamos con la última sección De este Q&A Espero que no me haya alargado Tanto en este video Porque luego digo Ay lo grabé bien rápido Pero en la edición De hoy es media hora De grabación Digo What the heck ¿Qué voy a hacer? La primera es Me gustaría saber Cómo fueron tus primeros años Después de Rusia Digamos que Muchos sienten Como ese Cambio Después de un país A otro Inmediatamente No fue mi caso Porque yo llegué Me metieron A la embajada rusa A la escuela rusa Entonces no fue tan drástico Hasta como Uno o dos años después Cuando me cayó el 20 Y dije ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Yo creo que ese fue Dos años después Cuando entré A la escuela mexicana Ahí fue cuando Lo sentí Muy fuerte Muy feo Y dije No sé Si quiero quedarme aquí Toda mi vida O sea de verdad Fue algo muy Muy pesado para mí Segunda pregunta Un hobby Que nunca has hecho Pero te gustaría hacer Creo que Tomar clases de box Es algo que me gustaría hacer Espero que prontamente Lo haga Con una amiga Y también Otra de las cosas Que me gustaría hacer No sé si eso cuenta Como un hobby Pero me gustaría Aventarme del paracaídas Cuéntame Uno de los mejores recuerdos Conmigo Y cuando vendrías A Barcelona A visitarme Ella es Cristina Es una de mis Grandes amigas Cris Te extraño Un buen Uno de los O sea tengo un buen De mejores recuerdos Contigo Me acuerdo Cuando nos conocimos En el autobús Cuando íbamos al campamento Y fue el mejor Que he vivido contigo O sea fue como en la noche De verdad Les platico a ustedes Ella es de Ella es de España Española Con una rusa Estábamos en En un campamento En un hotel Y de repente En la noche Empezamos a escuchar Como un ruido raro Y dijimos Como las dos ¿Qué es eso? Eso fue como Saben Así de que No sabíamos Que era Y al final Descubrimos Que era el baño Como la taza del baño Que estaba haciendo ruido Pero ese ruido Literalmente Aparecían gritos Nos sacaron Un buen de onda ¿Desarrollas algún ministerio Dentro de tu iglesia O tienes algún proyecto? El ministerio En el cual estoy Se llama Servicios Pastorales Donde nos Encargamos De bodas De ceremonia de bodas De 15 años De presentación De bebés También De aniversario de bodas Esa es una de las áreas En las que Yo estoy muy involucrada También con Chris Estamos involucrados En youth Pero sí Es uno de los dos ministerios Que En las cuales Estoy involucrada Otra pregunta ¿Qué es lo que miras En un hombre? De hecho De eso Yo había hecho Dos videos Uno que se llama 10 cosas que enamoran A una rusa Y otra ¿Cómo saber si realmente Le interesas A otra persona? Igual se los voy a dejar Aquí abajo Los links Para que los puedan ver Y la última pregunta ¿Tu libro favorito? Uno de mis libros favoritos Que me sigo acordando Hasta el día de hoy Se llama How to make friends And influence people De Dale Carnegie Que literalmente En ese libro Describe las maneras De cómo puedes Conectar con la gente De una manera Real Y empática Bueno chicos Eso es todo por hoy Gracias por ver este video Ya te revelé El título De mi próximo video Así que Espéralo pronto Sígueme también En mi Instagram Estoy como Svetlana Pustoa Déjame tu comentario De qué es lo que opinas Si eres nuevo en mi canal Bienvenido Suscríbete Activa la campanita Y nosotros estamos En contacto Les mando un fuerte abrazo Siempre acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!